Entonces, a la tercera será este ciclo de diálogos con sentido. Es el primer diálogo de este semestre. En este primer diálogo de este semestre participa la profesora Florevice Sey, a quien seguramente muchos de ustedes conocen, y si no la conocen, la profesora Sey es profesora del departamento y también ha sido profesora en otras universidades y su doctorado de su maestría en el departamento sobre temas de dificultad de la mente y es también psicóloga, entonces le doy la bienvenida a Florevice y agradezco por haber querido participar con nosotros en este evento. Él está con ella porque ellos han querido conversar sobre este tema desde hace ya quizás un par de años. Ignacio Ávila, profesor del departamento, el tema del diálogo es mujeres y filosofía, les doy la palabra. Yo creo que podemos estar conversando, así que ustedes conversen entre ustedes una hora más o menos de manera que los demás tengan tiempo para hacer las preguntas. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar diciendo que no estoy seguro de que yo sea realmente la persona más apropiada para abordar este tema. No puedo decir que es un tema que comprenda actualidad, tengo muchos puntos ciegos. Y lo que he aprendido, en parte lo he aprendido de las mujeres, yo creo que en ese sentido tengo que tener una perspectiva epistemóricamente hablando al menos más privilegiada. Entonces, le he aprendido o bien porque he charlado con muchas de ellas, que han sido muy pacientes conmigo, o bien pues por algo de literatura que he leído sobre este asunto. Entonces, lo que vamos a hacer con Florevice es que vamos a hacer una corta presentación de algunos puntos, de algunas de las preguntas que este asunto suscita, y la idea es que que después ustedes pregunten, objeten, critiquen, complementen, o lo que sea. Esa parte nos interesamos. Entonces, voy a empezar la presentación. Yo quiero empezar con algunas cifras que no están necesariamente muy actualizadas, pero creo que son eficientes. Entonces, lo primero es que las mujeres son el 62% de los graduados de las carreras de ciencias humanas en el país, pero en el programa de filosofía solo alcanzan el 37%. Estas cifras son tomadas del Observatorio Nacional de Educación, o sea así, no creo que es el nombre exacto, y son del periodo, no me acuerdo tampoco el nombre, los años exactos, que era casi como 2004, 2016. Entonces, es posible que haya un poquito de desactualización en eso. Pero entonces, si uno mira la tasa de graduados de todas las carreras de todo el país, las mujeres son más o menos el 54%, se gradan más mujeres que hombres a nivel de pregrado en todas las carreras del país. 2010, 2016. 2010, 2016, primera corrección. Entonces, el caso es que en ciencias humanas, las mujeres son el 62% de los graduados de las carreras de ciencias humanas, mientras que en pregrado de filosofía solo alcanzan el 37%. Esa es una cifra. No, perdón, era el error. Ah, no, sí, 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 está bien. En el posgrado, las mujeres son, en ciencias humanas, el 55% de las carreras, mientras que en filosofía son el 30% de las carreras. Hubo ya una disminución con respecto al pregrado. Y a nivel de doctorado, las mujeres solo alcanzan el 24% de graduados en filosofía. Entonces, como se ve, hay una disparidad numérica que va creciendo a medida que se va avanzando en la trayectoria académica. Las profesoras universitarias de filosofía en los departamentos del país son alrededor del 25%, es decir, una cada cuatro profesores. Este dato es todas las profesoras que tienen una plaza fina. Y en la sociedad colombiana de filosofía, las mujeres solo alcanzan el 17%. Entonces, como se ve numéricamente hablando, en términos estadísticos, digamos, hay claramente una disparidad numérica entre el número de hombres y de mujeres que se dedican a la filosofía en los distintos niveles que tiene la disciplina, digamos. Eso de entrada necesita un par de preguntas. La primera es si esta disparidad numérica debe ser en sí misma un motivo de preocupación. No toda disparidad numérica creo que tendría que ser un motivo de preocupación. Por ejemplo, hay una tremenda disparidad numérica entre el número de mujeres en estado de embarazo y el número de hombres en estado de embarazo. Pero preocuparse por eso sería como difícil entender ahí cuál podría ser como el foco que lo llevaría a uno a preocuparse. Por eso, entonces, una pregunta que uno debería hacerse, bueno, hay esa disparidad numérica que está ilustrada con las cifras que he mostrado anteriormente, pero pues eso debería preocuparnos o está bien que sea así. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si hay algo en esta disparidad numérica que he señalado que debe ser objeto de reflexión filosófica. Podría ser que la disparidad numérica sí sea un motivo de preocupación o sí debe ser un motivo de preocupación, pero que no sea un motivo de preocupación filosófica. Uno podría pensar, por ejemplo, que es deseable que el número, que haya más equidad en unos entesidos numéricos entre el número de mujeres y de hombres que se dedican a la filosofía, pero que ese es un problema que no atañe a los filósofos, sino que es, por ejemplo, un problema del cual deberían preocuparse los sociólogos o los que diseñan las políticas públicas de educación. Buscar maneras de que esa disparidad, pues, disminuya, pero es un problema que no atañe a los filósofos o que no debe ser objeto de reflexión filosófica o que no es muy interesante. Esa podría ser una posibilidad. Entonces, a mí me interesa, pues, que tienen esas dos preguntas por ahí circulando. Una razón que uno podría tener para pensar que esa disparidad no debe ser objeto de reflexión filosófica o no debería preocuparnos es algo que dice aquí Jennifer Soll. Jennifer Soll dice lo siguiente. La disparidad numérica entre hombres y mujeres en filosofía no muestra por sí misma que haya un problema que deba ser abordado por filósofos. Podría ser que a las mujeres simplemente no les gustan o no son buenas con los tipos de razonamiento en los que se involucran los filósofos o con los tipos de problemas que los filósofos discuten, bien sea como resultado de su naturaleza innata o bien como resultado de su socialización. Entonces, eso podría ser una posibilidad. Jennifer Soll, por supuesto, no cree que esa sea la respuesta correcta y parte de eso está escrito en un texto en el que ella justamente busca mostrar que la disparidad sí debería ser objeto de reflexión filosófica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el asunto no es simplemente demográfico, o sea, no es una mera cuestión numérica de que hay más personas de un grupo social que de otro grupo social, sino que a veces aparecen otros elementos en el problema. Por ejemplo, si uno le echa una mirada a este blog, What did it like to be a woman in philosophy, uno va a encontrar un panorama bastante deprimente. Si uno lee algo de ese blog, se da cuenta de que allí hay muchas mujeres cuentan testimonios sobre prácticas sexistas, acoso sexual y una cantidad de cosas que, francamente, uno diría que no son correctas. Entonces, ese es como un elemento que aparece y aquí hay una cita que está incompleta en esa diapositiva, pero la vamos a leer completa, de Sally Haslanger. Sally Haslanger es una filósofa norteamericana que es muy importante en el ámbito de la filosofía analítica, filosofía política, filosofía, bueno, también de la física. En fin, ella empieza un artículo sobre este tema con estas palabras. Dice Sally Haslanger, hay una rabia profunda dentro de mí, rabia acerca de cómo he sido tratada yo como persona en filosofía, rabia acerca de cómo otras que conozco han sido tratadas y rabia acerca de las condiciones que estoy segura que afectan a muchas mujeres y minorías en filosofía y que han causado que muchas otras la hayan dejado. La mayoría del tiempo suprimo esta rabia y la mantengo oculta. Hasta que llegué al MIT en 1998, tenía un diálogo constante conmigo sobre si abandonar la filosofía e incluso renunciar a la tenencia, a la tenencia de profesora, para hacer algo distinto. A pesar de mi profundo amor por la filosofía, simplemente no parecía que valiera la pena. Y yo soy una de las más afortunadas, una de las que ha sido exitosa según los escándalos dominantes de la profesión. Sea lo que sea, los números son en las mujeres y las minorías en filosofía, los números no cuentan la historia. Las cosas pueden estar mejorando en algunos contextos, pero están lejos de ser aceptables. Entonces, si uno tiene en cuenta las cifras que les di al comienzo acerca de la disparidad numérica con el tipo de historias que aparecen en el blog que les mencioné o esta expresión de molestia por parte de Sally Haslanger, uno empieza a pensar que el problema no es simplemente demográfico y eso suscita más preguntas que quisiera que tuviéramos en cuenta, porque quisiera que queden como flotando en el ambiente. La primera es si hay discriminación hacia las mujeres en la filosofía académica. El hecho de que haya disparidad numérica y que existan el tipo de testimonios que he señalado no necesariamente indica que hay discriminación hacia las mujeres en la filosofía académica. En realidad, para poder establecer eso necesitamos estudios empíricos, que es una cuestión en buena parte empírica. Aquí uno podría creer que hay ciertos indicios o algo así. No sé. Pero entonces la primera pregunta es si hay discriminación hacia las mujeres en la filosofía académica o no. Esto es simplemente dos factores que se están conjugando, pero que es una mera coincidencia, digamos. Los dos factores de la disparidad en América y algunos testimonios desfavorables. La segunda pregunta es, en caso de que hubiera discriminación hacia las mujeres en la filosofía académica, ¿cuál sería la naturaleza de esa discriminación? Si estaría anclada al tipo de trabajo que se realiza en la filosofía o se debería a factores ajenos a la filosofía misma. Es importante la pregunta acerca de cuál sería la naturaleza de la discriminación hacia las mujeres si es que la hubiera en la filosofía académica. Uno tiende a pensar que la discriminación es algo que es muy explícito y que está anclado a las creencias explícitas de las personas. Entonces, si la comunidad filosófica fuera una comunidad explícitamente machista, pensemos por ejemplo en el partido machista casanareño, no sé si ustedes lo conocen, no sé si todavía existe, no sé si alcanza el humoral o no, pero ese es un partido que el nombre lo dice todo. Entonces, si muchos de los miembros de la comunidad filosófica estuvieran inscritos al partido machista casanareño, pues tendría sentido pensar que hay discriminación hacia las mujeres en la filosofía académica y esta discriminación sería una discriminación de carácter explícito. Sin embargo, no todo tipo de discriminación es por sí mismo de carácter explícito. Podría ocurrir que la comunidad filosófica se caracterice por creencias que no son sexistas o machistas, al menos en su gran mayoría los miembros de la comunidad filosófica no sean machistas ni sexistas y que aún así haya tácitamente ciertas formas de discriminación. Entonces, la pregunta por cuál es la naturaleza de esa discriminación, si es que la hay, es importante. Y la segunda pregunta, o pegada a esa, es si ese tipo de discriminación, si es que lo hubiera, tiene algo de filosófico en sí mismo, o se debe a factores aquellos a la filosofía misma. Por ejemplo, la sociedad colombiana, yo creo que eso vale también para muchas sociedades contemporáneas, pues tiene estructuras discriminatorias contra las mujeres, contra otros grupos sociales, y podría ser que esas estructuras discriminatorias pues permeen la filosofía. La filosofía no sea necesariamente inmunidad a eso, pero que no haya, en ese sentido sería lamentar que viviese discriminación, pero no estaría atada a factores propios de un tipo de trabajo que se realiza en filosofía. Entonces, esa es la segunda pregunta que quisiera plantear. La tercera pregunta es, si es que, todo es sobre el supuesto de que puede haber discriminación hacia las mujeres. Si la hay, ¿cómo podríamos detectarla y eventualmente superarla? ¿Y qué tipo de estrategia necesitaríamos? No dice que la respuesta a la pregunta depende de la respuesta a la pregunta por cuál sería posiblemente la naturalidad de la discriminación. Si es tipo partido machista casanareño, pues el tipo de estrategia para superarla es distinto a si es implícita. Si es implícita puede ser mucho más difícil. Y la cuarta pregunta es, ¿qué tipo de consecuencias traería para las mujeres, para la filosofía y para la comunidad académica en general que se presente, si es que que se presenta, es el tipo de discriminación en la filosofía académica? Entonces, por lo pronto simplemente quería señalar unas cifras, unos datos con la afirmación del pasaje de Stanley Hathlanger y algunas preguntas que me gustaría que ustedes estén pensando a ver qué se les ocurre. Bueno, entonces, quisiera insistir, como lo mencionó Ignacio al comienzo, se escucha por el micrófono. Gracias. Gracias. En que nos interesa muchísimo conversar con ustedes, entonces, estas cuatro preguntas serían bueno que, por lo menos, se pensaran ustedes como a hacer un primer funcionamiento y que pudiéramos conversar al final. Por respecto, entonces, como decía Ignacio, la primera pregunta, ¿hay discriminación entre los mujeres en la filosofía académica? Ese es un asunto que hay que averiguar a partir de diferentes modos. Pues particularmente contamos con una línea de investigación científica que reúne diferentes metodologías que se está aplicando en varios departamentos de filosofía en el mundo entero, particularmente en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos. Entonces, ya les voy a hablar enseguida, después de este tema, sobre los dos modelos explicativos que han salido de esas líneas de investigación. Pero, pues, antes, también, como decía Ignacio, hay una primera pregunta, y es si hay aspectos en sí mismo, en la filosofía, que quizás podrían ausentrar a las mujeres. Esa es una pregunta que se están haciendo también varias autoras de muy distintas líneas de filosofía. Y eso es una cosa que a mí me parece importante señalar. Y es que este tema no se está trabajando solamente, digamos, desde el feminismo, desde teorías sociales o de la cultura, sino desde una línea que se puede llamar feminismo filosófico. Entonces, hay filósofas analíticas, hay filósofas políticas, filósofas y filósofos. Hay ahí, los dos que son más pequeños hombres involucrados en estos temas, pero se están preguntando y están produciendo unos textos y unas, pues, toda una serie de actividades académicas muy interesantes sobre el tema. Entonces, por ejemplo, está esta autora, Marilyn Freeman, que ha sugerido que tal vez podría pensarse, o algunas sin duda han planteado que tal vez por los contenidos haya algo que no es muy atrayente para las mujeres. Este es un tema que tal vez es un problema de polémico, pero es una línea de estudio, digamos, no podemos desconocerla. Tal vez esta idea que sí es muy compañera de una línea de feminismo político en la que se plantea tal vez temas epistemológicos o metafísicos, inclusive conceptos mismos como recausalidad o sustancialidad, tendrían una fuente androcentrista y que de ahí, pues, surgiría muchos problemas y muchos cuestionamientos, particularmente esta línea que a mí no nos interesa tanto. El otro, los otros dos cuestionamientos se acercan los métodos, se puede hablar de un método de la filosofía y la forma en que la filosofía es enseñada y comunicada, particularmente respecto al método se ha discutido, en varios textos ya lo he visto mencionado, una particularidad de una forma de hacer filosofía en una línea muy específica que parece ser la de filosofía analítica, en donde hay un estilo combativo, un poco agresivo, en donde se trata más de acabar con el rival, quiere construir como conjuntamente. Entonces, la pregunta es, tal vez, estas características que supuestamente tiene la filosofía es de algo que alejaría a las mujeres. con esto hay un problema, y creo que es una vía muy, que tiene muchos aspectos salidos que explorar porque nos compromete o bien con una visión esencialista de la filosofía, pero también de las mujeres, porque entonces es como si con las mujeres por esencia no somos agresivas, entonces, de ahí que nos alejemos de esta manera de hacer filosofía, y ese, vuelvo a insistir, creo que no es el punto que nos interesa resaltar acá. El que nos interesa resaltar acá tiene más que ver con estos modelos explicativos. Son dos fenómenos psicológicos que se han estudiado ampliamente en diferentes áreas, particularmente el primero, uno de los que hace parte de la tormenta perfecta que es el de los cerdos implícitos, se ha estudiado mucho en el tema de discriminación racial. En Estados Unidos este tema de cerdos implícitos está siendo utilizado para explicar muchos de estos fenómenos de discriminación racial, pero pues también otros tipos de discriminación. Pero en general los dos modelos explicativos entonces que tenemos acá, estos los propone la autora Liz Antle, y explora primero el de la voz diferente justamente para ver cómo son sus problemas, y de ahí proponer el segundo, el de la tormenta perfecta. Entonces el modelo de la voz diferente plantea que la filosofía tal como es practicar, tiene una perspectiva distintivamente masculina, algo que ya estaba señalando yo ahora. En esa medida, las mujeres, hay que tener en cuenta entonces que las mujeres tendrían que tener en cuenta que las mujeres compartimos por alguna razón, y los hombres también, por supuesto, algunas propiedades intrínsecas. Entonces intrínsecamente los hombres tienden a ser agresivos en la alimentación, y las mujeres intrínsecamente tendremos a ser consideradas. Aquí hay varios problemas que ahora va a señalar con más de atención, con más despacio. Ignacio, pero simplemente quiero dejar anunciado que claramente esa idea de las propiedades intrínsecas de hombres y mujeres, y también de aquello que, en situación de característica de la filosofía, pues tiene problemas. Por los problemas de este modelo entonces la autora propone uno de los que ella llama el modelo de la tormenta perfecta. Y esto porque reúne tres fenómenos que son supremamente complicados. Primero, los esquemas de género, y es como estas ideas que circulan por ahí en la mente de todos nosotros acerca de lo que debe hacer o ocuparse una mujer y un hombre también. Pero simplemente esto no es suficiente para explicar la discriminación o la falta de favorecimiento de las mujeres en filosofía, sino que hay que tener en cuenta los otros dos fenómenos, el de sesgos implícitos. Creo que Ignacio ya dijo algo acerca de esto, y la idea es que estas actitudes o comportamientos discriminatorios generalmente en entornos académicos, por supuesto en entornos filosóficos, no son abiertas o explícitas, sino que son más bien implícitas. Ignacio pone dos extremos grandísimos, el de la sociedad machista, el partido machista, y el otro extremo de la persona que sostiene un ideal igualitario y discrimina por culpa de sesgos implícitos o inconscientes. Eso es como sinónimo. Pero yo creo que puede haber sesgos explícitos sutiles. Yo me arriesgaría a proponer como esa categoría intermedia y esa es interesante analizarla. De eso uno se da cuenta conversando con estos relatos como con muchas personas en el medio. Bien, entonces, la comunidad puede tener la tendencia a discriminar a personas, partes de un grupo por determinadas razones. Entonces, como supuestamente, pensemos en una comunidad filosófica de otro país, que está en el aire la idea de que las mujeres no son muy buenas para la filosofía. Entonces, eso crea unos centros implícitos que hace que, por ejemplo, los profesores discriminen en cuanto a la evaluación de sus estudiantes mujeres. No explícitamente, no voluntariamente, pero puede darse el fenómeno. Algunos profesores y profesoras que se han cuestionado sobre esto han empezado a reflexionar y a preguntarse si lo están haciendo. Van y miran las notas, como estas curvas de notas, etcétera, y se han dado cuenta que tal vez son, digamos, víctimas de esos centros implícitos. Y el último fenómeno, que se llama amenazas por estereotipo, es que afecta a la propia persona, a la propia mujer. Tiene que ver con el hecho de que, en general, si alguien sabe que es parte de un grupo que puede ser discriminado por alguna razón, termina esta creencia y estas expectativas acerca de ella, terminan afectando su propio desempeño. En este caso, su propio desempeño académico. Algo así como una especie de autoprofecía concreta, ¿no? Entonces, yo soy mujer, voy a estar en filosofía analítica, y se supone que yo no soy buena paralógica en filosofía analítica, y entonces esta idea termina afectando el desempeño académico, a pesar de que se esfuerce demasiado. Los estudios empíricos lo que muestran, todos esos estudios, las referencias de los estudios están en el artículo de Jenny Fersol, que ahora al final vamos a dar. Los estudios inclusive muestran que entre la persona más se esfuerce y sea víctima de amenaza, más aumenta la probabilidad de que sea víctima de amenaza por estereotipo. La amenaza por estereotipo también puede aumentar los niveles de ansiedad que hace que alguien en una conferencia o en una postulación para un cargo esté muy nerviosa y pues arruine su desempeño. Justamente por esa idea de que se esperan cosas no muy buenas acerca de ella. Esto se ha investigado, por ejemplo, en el caso también de raza, de cómo un estudiante de raza negra que presentó un examen de esos parecidos a líquidos en Estados Unidos en un salón lleno de gente blanca, pues también va a sufrir un poco por esta razón, por esta idea de que se va a hacer afectado por el fenómeno de amenazas por estereotipo. Entonces lo que dice Anthony es que en filosofía puede ser que estos tres fenómenos se junten y no simplemente de cualquier manera, sino que hay una confluencia que puede involucrar convergencia, interacción e inclusive intensificación. Ella nos dice, esto sí que es un punto polémico, pero por eso quiero volver a saludar a que nos digan si están de acuerdo o no. Ella y otras autoras ya han visto que los filósofos somos especialmente proclives a sentirnos libres de estereotipos, a pensar que eso le pasa a todo el mundo, allá afuera de la universidad, le puede pasar de pronto a científicos o inclusive a otra gente de humanidades, pero a nosotros los filósofos. Entonces hay como una especial sensación de inmunidad a los fenómenos que había anteriormente y eso hace más difícil a veces trabajar el tema. Por supuesto, todas esas cosas, insisto, que se están investigando, o que por lo menos a Ignacio y a mí nos parece que la mejor manera es que se investiguen, no que se den por supuesto. Lo estamos diciendo acá, es que en una filosofía los profesores discriminan a las estudiantes. No, miremos a ver qué está pasando con versemos y ahí yo insisto en que hay que hacer una investigación que utilice metodología mixta, una investigación cuantitativa, una investigación cuantitativa que inclusive puede incluir algunas novedosas metodologías de investigación fenomenológica. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces, esta autora, Jennifer Sol, nos hace este recuento, nos presenta estos fenómenos de cerdos implícitos de amenaza por el estereotipo y plantea al final una serie de soluciones que no son de remedios. Esto lo parece muy importante mencionar acá. Entonces, pues primero hay que tratar de acabar con los estereotipos, en el sentido de tratar de incluir más mujeres o de no pensar que si hay un evento de determinado tema, pues no invitemos mujeres o qué sé yo. Y tratemos como de ser conscientes de qué tipo de estereotipos están circulando por ahí. Porque de todas maneras no es cierto que los tengamos allá muy metidos a nivel inconsciente, sino como les digo, uno puede discriminar a la gente más de lo que uno estaría dispuesto a reconocer. Y eso, yo me he dado cuenta. En el sentido de lo que tenemos, yo les he dado un par de ejemplos o en mis clases de cómo yo misma me he dado cuenta a veces de esta manera de pensar, de dirigirme o de pensar a la gente basada en algunos estereotipos. En segundo lugar, bloquear los efectos de los estereotipos. Eso lo están haciendo muchas universidades del mundo y es, por ejemplo, evaluar anónimamente los trabajos. Entonces, se pide solamente el código o un número, qué sé yo, y el profesor no sabe si está hablando el trabajo de un hombre o de una mujer. También, en relación con las hojas de vida, eso es más complicado, pero entiendo que también lo hacen a veces, solicitar hojas de vida sin el nombre. Es más difícil por los artículos y todo esto, pero le voy a decir que se da una evaluación en donde no. Con esto se bloquea el efecto del estereotipo. Claro, estas son medidas muy prácticas y en último término como que no van a cambiar la dinámica de la manera que algunos quisieran, pero sí garantizan que se esté haciendo evaluaciones justas, que es algo a lo que la filosofía, como muchas disciplinas académicas, por supuesto, o todas las disciplinas académicas nos queremos. También se habla del animato en la evaluación de artículos. Nosotros sabemos que los artículos se envían a evaluadores anónimos, sin embargo, hay un primer filtro que es el del editor de las revistas. El editor de las revistas sabe quién. A veces él mismo puede descartar, por el comité editorial, descartar, enviar un artículo y ahí puede también haber algún tipo de evaluación mediada, pronuncias con un príncipe indeseado. Alterar las formas de pensamiento es una cosa muy importante en general, en la educación en general. Una de las cosas interesantes que yo he podido ver en un semillero y en un curso que estoy dedicando en la Universidad del Bosque, es que mis estudiantes dicen, Profe, esto me ha afectado a mí también, ¿no? Esta manera, este rasgo particular de la filosofía, a mí me ha afectado desde el comienzo cuando he estudiado filosofía. Entonces, cuando habla Jennifer Sol de alterar esos patrones, se refiere un poco a esta indeseada clasificación que puede uno hacer como profesor, o ustedes como compañeros de este espiro, este es como lento, esta se esfuerza pero no lo logra, ¿sí? Yo creo que como comunidad tenemos que trabajar mucho en estas formas de hablar, en estas formas de clasificar y de catalogar, porque eso va marcando como unos espiros ahí, que inciden en la manera que nos tratamos unos a otros y pueden incidir en el desempeño académico. Crear situaciones que reduzcan la amenaza por estereotipo. Entonces, es muy importante informar sobre este fenómeno, informar que la amenaza por estereotipo puede incrementar la ansiedad en alguien cuando tiene que hacer una evaluación, un examen, una presentación. y de esta manera, pues, asegurarse que con esta conciencia de que existe este fenómeno tal vez se pueda manejar un poco. Pero hay que tener mucho cuidado en que, y eso lo señala Jennifer Sol de las investigaciones, ser consciente del fenómeno por sí mismo no lo elimina, porque pareciera muy sencillo pero no es así. También habla de sensibilización, perdón, y de aumentar la conciencia. Entonces, la idea de que dentro de la comunidad académica los filósofos hagan un posible reconocimiento, una pregunta sobre si circularán por ahí muchos sesgos implícitos. Y también, yo creo que hay que circular la información completa en el sentido de que sesgos implícitos no implican una culpabilidad. ¿Hasta qué punto, entonces, él tiene responsable por unos sesgos que tiene pero que no sabe que tiene? Y que le determinan actitudes y conductas. Hay un texto muy maravilloso de Miralda Friker en el que trabaja estos sesgos implícitos y responsabilidad sistémica. Y entonces, ella propone trabajar este tema a partir del concepto de responsabilidad sin culpa de Bernard Williams. Entonces, no se trata de culpabilizar a la gente porque de pronto estuvo orientada en su acción, no toma decisiones por ser los implícitos, pero de todas maneras sí se trata de tomar ese tipo de responsabilidad. Jennifer Sol dice, no son responsables, no están responsables por los sesgos implícitos que tienen, pero una vez que lo averigua y tal vez se da cuenta de que sí los ha tenido, ahí sí que es responsable por hacer algo, no se puede quedar simplemente con la idea, porque es algo que está sucediendo. Hay otro artículo que es muy crítico sobre ese tema de sesgos implícitos, particularmente la principal herramienta de investigación, que es un test que se simplificó ya como demasiado, porque lo que está sucediendo más que todo con el tema de discriminación racial es que la gente queda un poco conforme. y inclusive me sirve para justificar, ¿no? Como al fin y al cabo yo hice el test y claro, yo soy más racista de lo que creía, pues se sienten un poco ya más bien justificados en su acción. Y finalmente entonces está experimentar estrategias y nos habla de experiencias concretas en diferentes universidades en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, como profesor de lógica, introdujo el tema de sesgos implícitos dentro de uno de los temas de clase, cómo se puede dar esta información, los directores de programas dió la información a todos los profesores del programa, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente el tema pasa mucho por plantear el tema y tratar de quitarlo, es como la reflexión que la comunidad hace en ese interés por el mundo. De todas maneras, entonces, esos dos modelos tienen algunos problemas. Son eso, son modelos explicativos surgidos de líneas de investigación empírica o experimental. No son los únicos modelos, no son las únicas líneas de investigación empíricas. Y por supuesto que no son perfectos, tienen varios inconvenientes y, pues, no hacen un problema de eso. Bueno, una cosa sobre la que quisiera hacer énfasis es que estos dos modelos, asumen a cierto punto que el tipo que si hubiese discriminación contra las mujeres en el ámbito de la academia filosófica, sería un tipo de discriminación implícita. Entonces, no aplican para departamentos de filosofía donde la gente esté vinculada al partido Catanarello. Y en ese sentido, creo que los modelos son filosóficamente interesantes, porque si alguno de ellos fuera correcto, podría ocurrir que una comunidad filosófica cuyas condiciones en general sean igualitarias, aún así esté permitiendo que se cuelguen por debajo de cuerda, digamos, ciertas prácticas discriminatorias. En el caso del modelo la voz diferente, por ejemplo, podría ocurrir que haya una comunidad filosófica donde la mayoría sean hombres, un poco lo que pasa en este departamento. Supongamos que todas las personas allí comparten creencias igualitarias. Sin embargo, si la voz entre hombres y mujeres es filosóficamente hablando diferente y el contexto es tal que la mayoría son hombres, entonces la voz femenina pues va quedando como se considera que no es como la que da en el punto, digamos, pero eso no necesariamente requiere ninguna creencia explícita acerca de que las mujeres no sirven para hacer filosofía o algo así. Podría pasar desapercibido ese fenómeno. Lo mismo con el caso de los sesgos implícitos. Los sesgos implícitos son implícitos, entonces uno no se da cuenta de eso muy fácilmente. De hecho, supuestamente se descubren por investigación empírica. Hay otra cosa también que es importante y es que los sesgos implícitos no son patrimonio de género masculino, sino que conciernen a toda la humanidad. En principio, todos los seres humanos somos vulnerables a sesgos implícitos y supongo que es muy difícil encontrar a alguno que no tenga un sesgo implícito o algo. Entonces, si esto fuera una explicación correcta, pues de nuevo, sería una situación que pasa de alguna manera inadvertida por los rasgos de la razón. Sin embargo, como les digo, son modelos que tienen algunas dificultades. Voy a señalar rápidamente algunas de ellas. El modelo de la voz diferente, esto es Anthony y se llama esto, tiene algunas dificultades empíricas. Es decir, cuando se empieza a hacer una investigación con ese modelo, hay unas cosas que no cuadran. Hay un texto famoso de Stichy, Stephen Stichy, Buckwalter, creo que es que se llama, Buckwalter, que hicieron como muchos experimentos mirando las intuiciones filosóficas de los hombres y las mujeres con respecto a ciertos experimentos mentales que son como muy importantes en filosofía ahora y encontraron supuestamente algunas diferencias. Sin embargo, Anthony señala primero que esas diferencias son muy poco significativas. Segundo, que muchas veces las que son como las intuiciones que serían como aceptables en el mainstream filosófico son las que tienen las mujeres que las que tienen los hombres. Y tercero, las intuiciones de hombres y mujeres en áreas como filosofía de la mente o epistemología son muy similares, mientras que en áreas como la ética y la filosofía política son divergentes y sin embargo, el área donde más hay mujeres es en filosofía política y en ética. Entonces, ahí hay como una cosa que no cuadra. Y es que, si la voz diferente fuera una voz que está siendo tácitamente excluida, pues tendría que ser que la diferencia de las intuiciones se marca más en donde hay menos mujeres, que sería en metafísica o en cosas así, o en epistemología, y no en ética o en filosofía política. Y pasa al contrario. Entonces, esas son como cosas que no cuadran bien con el modelo. Anthony señala también que hablar de una voz diferente puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que se puede usar también para, si bien ese no es el propósito de stitch ni nada por el estilo, se podría usar para propósitos conservadores y sexistas. De hecho, muchos de los filósofos del pasado que han hablado disclicentemente de la capacidad de las mujeres para hacer filosofía, pues han apelado a una versión del modelo de la voz diferente. Es que dicen que, pues por naturaleza, no sirve en paz. Entonces, eso es un arma de doble filo. Sin embargo, hay un problema adicional que me preocupa a mí, y es el alcance de la idea misma de voz. Me parece que el modelo de la voz diferente requiere que el concepto de voz esté claramente acotado. Y, sin embargo, eso no lo veo claro. ¿Qué es lo que hace que...? ¿Por qué podemos pensar que todas las mujeres tienen una voz similar si las mujeres entre ellas son muy distintas? Ser mujer no es lo único que define la categoría social de una persona. También está la clase social, la raza, ¿sí? Y lo mismo con los hombres. Entonces, ahí hay un supuesto de que un poco el género sería el factor determinante de lo que hace que uno tenga la voz que tenga, y eso no necesariamente es obvio. Si uno empieza a fragmentar, entonces el modelo me parece que empieza a perder poder explicativo, porque entonces terminan casi todas nuestras identidades sociales están hechas de muchísimos aspectos distintos, y entonces, ahí ya es muy difícil decir. O sea, necesitamos como una idea unitaria de voz, tanto para hombres y mujeres, y eso no es claro teniendo en cuenta la interseccionalidad, el hecho de que nuestras identidades sociales son un cruce de muchas categorías. Y el otro problema que veo yo con ese modelo es el alcance de la generalización sobre la naturaleza misma de la filosofía. Puede ser que haya problemas filosóficos en los que, si se es hombre o se es mujer, es importante para la contención del problema, pero yo no veo con claridad que eso valga para toda la filosofía ni para todos los problemas. Si uno plantea el problema del Molinux, que es un problema que a mí me gusta mucho, que es el de, si un ciego de nacimiento que puede reconocer un cubo o una esfera por el tacto, si podría reconocerlo una vez que obtiene la visión. Si uno plantea ese problema, yo creo que no hace mucha diferencia que sea ciego o ciega de nacimiento. Entonces ahí yo creo que ese factor no sería importante. Pero si uno se plantea, no sé, discusiones acerca de si la pornografía debe ser o no aceptada en una sociedad liberal, pues ahí sí claramente el factor de género puede ser clave. O, no sé, está la crítica famosa de Marta Luzbon al liberalismo de Rawls, a partir de que ignora ciertas dimensiones de la vida social que concernen particularmente a las mujeres. Entonces me parece que el modelo en el que necesitaría un argumento muy fuerte, que yo no veo para decir que es que como que toda la filosofía es andalocéntrica o algo así. Yo no sé si es que soy de mentalidad muy clásica del siglo XIX, pero a mí eso no me parece obvio para nada. Entonces me parece que sin tener clara cuál es la idea misma de voz y sin saber hasta dónde va la generalización, el modelo de la voz diferente, pues tiene ahí una dificultad de tipo teórico. El modelo de la tormenta perfecta también tiene algunas dificultades, alguna vez las mencionó Flor. La primera es que existen dificultades empíricas con los test que se utilizan para detectar los sesgos implícitos y las amenazas por estereotipos. Algunos psicólogos piensan que esos test no son para nada confiables, hay el test de la asociación implícita. Entonces ahí hay como mucha discusión de si tenemos una metodología empírica adecuada para detectar sesgos implícitos. Y hay algunos psicólogos que piensan que la idea misma de amenaza por estereotipos, si bien la usan mucho los psicólogos, tampoco tiene como sustento empírico adecuado. Entonces como que los experimentos que se hacen para capturar amenazas por estereotipo no aíslan un fenómeno unitario. Y en ese sentido pues hay algunos psicólogos que sospechan de esa nación. Entonces ya son dificultades empíricas, hay algunas dificultades teóricas, una de ellas es que no se sabe bien qué es un sesgo implícito. Es decir, es implícito y es sesgo, pero no se conoce su naturaleza, o hay discusión más bien sobre su naturaleza. Algunas personas piensan, o algunos psicólogos y filosofos piensan que son como una especie de asociaciones que no serían estados de creencia, no son de naturaleza doxástica, digamos así, sino como asociaciones imaginísticas o algo así. Y si eso fueran los sesgos implícitos, la manera de romperlos sería como rompiendo esas asociaciones, sería casi que, sí, alterando conductas o patrones de asociación, patrones de comportamiento. Algunos teóricos, por otro lado, tienen una noción más robusta de lo que es un sesgo implícito y piensan que es como una especie de estado proposicional, una especie de creencia implícita. Entonces, si ese es el modelo, la manera de romper los sesgos implícitos sería un poquito distinta. Entonces, no tenemos claro ni qué son amenazas por este tipo ni qué son sesgos implícitos. Eso son algunas dificultades. Y eso, como les digo, marca el tipo de estrategias requeridas para su posible superación. En un caso sería casi que romper asociaciones inconscientes y en el otro caso se requeriría como un trabajo sobre las creencias o algo así. Entonces, creo que esos son como los problemas, las preguntas que suscitan también esos modelos. Entonces, tenemos, esos modelos serían hipótesis empíricas que darían cuenta de una situación implícita de discriminación, si es que la hubiese, y sin embargo tienen también dificultades teóricas. Entonces, esos modelos serían hipótesis. Entonces, eso es lo que yo creo. Sí. Sí. Fácil. Ok. Yo tengo la sensación de que este tema, porque es que eso se apaga y entonces se demora en vender y entonces eso pasa. O sea, eso le marcamos el límite de la presentación, para que se apaga si ya... Te tienes que ir, sí. Está bueno, está bueno. Te tienes que ir, sí. O nos tenemos que callar para... No, no. Pasar las tardes. No, Ignacio. Te vas a decir... Te vas a decir... Te vas a decir, ¿qué señalos? Te vas a decir, los modelos han sido traídos para escuchar el tema en filosofía. Han sido traídos por filósofos y filósofas. filósofos. Y ahí me llama la atención, digamos, que es interesante la estrategia en el sentido de, es muy difícil, como decía Ignacio, plantear generalizaciones acerca de la naturaleza de la filosofía o acerca de en qué consiste ser filósofos. Sin embargo, creo que una de ellas es ser reflexivos acerca de muchos temas, digamos, de los que uno estudia, pero también reflexivos, autoreflexivos. En ese sentido, entonces, creo yo leer entre líneas que cuando en estas comunidades filosóficas, no sé, de Estados Unidos o de Inglaterra, se está trayendo el tema de ser dos implícitos, es por un gran interés de saber, después de que ya tienen las cifras de saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Las cifras y los testimonios, ¿no? Son ahí como las dos cosas que han llamado la atención de todas maneras, a nivel directivo, etcétera, y entonces se están preguntando qué es lo que está sucediendo y les ha parecido interesante, pues, abordar el tema a partir de estos dos tipos de fenómenos. Pero, más allá de esas investigaciones y de estos modelos explicativos, pues, también hay todo un trabajo en una línea muy interesante que se puede llamar como feminismo epistemológico, cuya principal representante, podría ser yo, es Lanton, y ella nos sugiere o trabaja las formas de exclusión de las mujeres del conocimiento en general. Entonces, ella nos plantea varias de estas formas de exclusión como objeto del conocimiento, eso hace referencia, por ejemplo, a ciertos capítulos de la historia de la ciencia en los cuales, por ejemplo, la medicina es claramente reconocido dentro de la comunidad médica que se hacía investigación solamente con hombres cuando, por ejemplo, en temas cardíacos. Es clarísimo que mucha de la línea de investigación y de terapia se basaba en el modelo del cuerpo masculino. Entonces, como objetos de conocimiento han sido estudiadas las mujeres, como sujetos de conocimiento o como conocedores, pues, el ejemplo, nuevamente, un poco en filosofía y también en ciencia, de cómo la participación de las mujeres en ciertas ciencias, pues, estaba restringida y aún hoy en día sigue siendo minoritaria en muchos campos científicos importantes, pero también es una forma de exclusión de las mujeres del conocimiento al privárselo del conocimiento de sí mismas, lo que llama la falta de autoridad subjetiva. Entonces, esta es una manera interesante, particularmente que yo estoy trabajando, de asociar con el tema de los otros fenómenos, como de amenazas de este tipo, y es que, de alguna manera, puede suceder, y es el gusto también que, dice el alto, lo explicas en este punto, puede que la mujer sepa, pero no sabe quién sabe, o no tiene la seguridad de que lo sabe, y eso afecta su desempeño en los cursos, en los tesis, en los escritos, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir que no necesariamente, digamos, por supuesto que esos son fenómenos que también pueden afectar a los hombres, y en filosofía, yo he podido ver, puede afectar a los hombres, a personas con ciertos rasgos de carácter que no se sienten, que semestre a semestre minan su confianza a algunas experiencias que han tenido, y pues también afecta a su desempeño académico. Entonces, en general, considero yo que es un punto muy importante hablar de autoridad epistémica subjetiva, pero es que va de la mano con otra forma de exclusión que Lantrón llama la falta de credibilidad por parte de la comunidad o falta de autoridad epistémica subjetiva. Y entonces es cuando el discurso de alguien no tiene, no encuentra eco en sus pares académicos por alguna razón, y ahí se le está negando un tipo de autoridad epistémica, perdón, no por alguna razón, no por cualquier, por razones que llevan a discriminar injustamente, como justamente lo que estamos tratando de hablar. O sea, digamos, la situación, el tema siempre es, que no sé si, Rafael, ya no, siempre es, estamos hablando de mujeres que tienen un mismo nivel de desempeño académico que sus pares son, el mismo nivel, no estamos hablando de favorecer o de ser condescendientes, sino que tienen y pueden tener el mismo nivel de desempeño, la misma brillantez filosófica y el mismo nivel de inclusión filosófica, pero por razones ajenas a sí misma, de razones del medio secundario, entonces se les genera esa falta de credibilidad y se llama falta de autoridad intersecutiva, que por supuesto, pues, incide en la falta de autoridad subjetiva. También se excluye a la mujer del conocimiento por dejar de lado sus perspectivas sobre el mundo, esto pues en algunas áreas particulares, pero por supuesto también en la filosofía y finalmente porque puede haber algo error en las concepciones o ideales tradicionales del conocimiento. Aquí uno, pues, verse muy, llamado a investigar esa línea o no, ¿sí? Porque también yo reconozco que tiene un poco de exageración la idea, por ejemplo, de rechazar la noción de objetividad. En ese sentido, Lantos planteó una instrucción muy interesante, un argumento que descalifica la noción de objetividad de Macombie, porque Lantos quiere defender a una noción de objetividad en la paralela y la histemología. Digamos, lo menciono solamente para que veamos que no se trata de una sola línea en contra de emociones tradicionales de la filosofía. Esa es una manera en que se ha identificado. Los asteriscos ahí o dicen a que ese reconocimiento, esa autoridad sistémica subjetiva, ha sido trabajada o está siendo trabajada por alguna línea que se puede llamar femenina o femenina o femenina. Bueno, quiero terminar simplemente con dos citas. La primera es una muy hermosa frase de Hume. Hume, como hermoso que es Hume siempre. Vamos a hacer un conversatorio sobre la bonita persona que es Hume. En fin, una considerable mensaje, dice Hume, que surge de la filosofía. Consiste en el soberano antídoto que ella procura contra los males de la superstición y de la falsa religión. Yo creo que Hume tiene toda la razón en eso. O sea, la filosofía sí ayuda muchísimo a desvanecer prejuicios, a aclarar confusiones, a mostrar falacias y todo ese tipo de cosas. Es algo de lo que creo. Y yo creo que los filósofos o las personas que nos dedicamos a este oficio ingrato, tendemos a pensar eso. Y en ese sentido, una parte de la autoimagen que tenemos, al menos en ciertos momentos, en los momentos filosóficos, que es la cita, es como que somos especialmente sensibles a los prejuicios y estamos en ese sentido bastante libres de ellos. Entonces, como les digo, yo creo que hay un punto de Hume ahí que es muy importante. Yo quería comparar esa cita con esta otra. La idea de sesgo que parece prevalecer entre los filósofos es la idea tradicional, en la que hay algunas personas racistas y sexistas que sostienen explícitamente creencias sesgadas. Por ejemplo, las mujeres no son buena razón razonando. Están aquellas personas que sostienen explícitamente creencias igualitarias y no necesitan preocuparse acerca de estar sesgadas. En cuanto a esta idea prevalezca, el sesgo implícito no puede compartirse de las maneras en que se necesita, porque las personas creerán que sus creencias igualitarias, genuinamente sostenidas, significa que ellas no están sesgadas. Entonces, si uno mezcla las dos citas, un poco el riesgo que hay es que por sentirse libre de los males de la superstición y la falsa religión, termine pensando que no tienen nada por qué preocuparse, dado que esas creencias igualitarias, genuinamente sostenidas, significan que no hay sesgo alguno en la naturaleza de uno. Entonces, me parece que si uno está en esa situación, pues hay un problema filosófico que es muy interesante, es un problema que tiene que ver, al menos, con la escritura misma de nuestra vida cognitiva. Creo que al menos hasta el siglo XIX a los filósofos les interesaba. Yo creo que con eso podemos cerrar. Aquí ponemos algunas referencias, y aquí ponemos una cuña publicitaria, un semilleño que está coordinando a Flor sobre este asunto. Flor y Ana María, no sé si quieren decir algo. Bueno, pues nada, ya les llegó la invitación por correo un par de veces, estamos programando textos, todos esos textos los estamos programando. Entonces, bienvenidos todos. No importa que ya hayamos empezado, nos escriben, por favor, y les enviamos el estudio, y nos esperamos. Bueno, pues... ¿Quieren ustedes mismos coordinar la discusión o quieren que la modelen? Pues tú. Bueno, entonces tenemos un tiempo para las preguntas. Quien quiera, por favor, Román, y quiero preguntarles algo antes de los... Sí. Me llama mucho la atención que se hizo referencia indirecto en muchos casos a los casos de discriminación exorcista a lo largo de la historia de la filosofía, que son incontables, pues las referencias sexistas o discriminatorias a ser los de Nietzsche, Schopenhauer, Sócrates, ¿no? Y, o sea, una pregunta que nos ofrece en ese caso es, por un lado, si en las clases de filosofía o al abordar esos textos debemos tematizar esos comentarios, aunque no sean los centrales del texto y aunque no sean los centrales de la clase, para visibilizar, y si por otro lado, esos comentarios sexistas abiertamente discriminatorios de las figuras filosóficas tradicionales deberían pesar en nuestra valoración de esos filósofos, ¿sí? O sea, si de alguna forma debería afectar nuestra valoración de la verdad de Nietzsche y saber que era una persona muy sexista con unos sesgos intelectuales muy violentos contra las mujeres. ¿Qué? 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 Para evitar el serfuso? El sistema, se suena a través, digamos, complicado, pero está, digamos, de la risa, el escáter, ¿no? ¿Alguna vez se me hubiera desplanteado? Pues yo no me imagino un filósofo formado sin trabajar duramente sobre los autores. Entonces, ¿por qué escuché alguna vez en la Universidad de España de una asociación feminista sabiendo explícitamente que no le dieran cáncer en un programa de filosofía? Pues por supuesto no, ¿sí? Bueno, pues, chiquito, no me cabe que sea posible. Yo creo que va a tener papel introducir el tema, si el tema del curso lo merita, si es un seminario sobre el canto, sobre la autonomía, y de pronto la persona, el profesor mismo ha trabajado con estas críticas del concepto de autonomía, con el señor Paco Ignacio, y entonces, bueno, miremos, entonces ahí es como sería el tema del curso. En un compendio de Feminino Filosófico hay un capítulo sobre la filosofía, y ahí la autora hace mención a Hannah Arendt, de cómo Hannah Arendt coge la manito a Kant y lo trae para explicar ciertos fenómenos del presente, entonces es un poco conversar con esos autores del pasado, venga, es Kant, ¿sí? ¿Qué idea Kant si la hacemos ver? O no Aristóteles, ¿no? Si la hacemos ver que tal vez es lo que conoció de un contraintrusive en algunas de sus propias ideas éticas. Yo creo que sí merece la atención, pero no en cualquier, sí, no en cualquier clase, o que sea como una cláusula de que vamos a ver Kant, pero primero le discutimos su pronunciamiento, si el tema lo merita. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Flor. Bueno, los filósofos, los grandes filósofos del pasado y los profesores chiquitos de filosofía no somos ángeles, eso creo que es importante tenerlo en cuenta, y muchas veces la persona misma no está a la altura de su filosofía, y yo creo que entonces eso puede causar recepción, entonces, ¿cómo alguien tan grande y tan buen filósofo como no sé quién al mismo tiempo tenía como esos puntos, digamos, esos puntos ciegos, ¿sí? O no tan ciegos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo alguien, no sé, a Domitl le perturba mucho eso con Frege? ¿Cómo Frege, que es como el modelo de racionalidad, era un antizamita tremendo? ¿Cómo diablos en Kant? Sí, la persona tiene como fracturas, pero yo creo que eso no, esa sugerencia de las sugerencias españolas, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo. Hay un texto muy bonito de Lantum sobre una correspondencia que tuvo Kant con una señora que se llamaba María von Ferro, que le hizo unas preguntas muy buenas a Kant. Entonces, ahí ella, Lantum muestra, primero que Kant, el Kant, hombre, el ser humano no está tan a la altura de su filosofía, en un punto se le fueron las veces, pero por otra parte Lantum hace algo muy bonito y es que a muchas feministas Kant les parece un tipo horroroso, y ella lo que dice es, muchas de las ideas de Kant sirven para defender causas actuales que le interesan a los filósofos feministas, entonces toda la reflexión de Kant sobre la autonomía y sobre tratar a una persona como un objeto o como un mero medio, todo eso debería ser tomado en serio por las feministas. Entonces yo creo que ese es como un ejemplo de una actitud que es productiva con respecto a los filósofos del pasado, aun si ellos como personas no están a la altura o no siempre de sus propias ideas, que eso creo que es algo, como les digo, no somos ángeles. Entonces, sí, yo eso es como lo que respondería. La pregunta es para Flor, más que una pregunta es como pedirte a lo largo de tu exposición hablaste de, no sé, estaba la distinción entre los sesgos implícitos y los sesgos explícitos y hablaste de sesgos explícitos sutiles, y digamos, la pregunta concreta sería, una vez desarrollada la idea, ¿por qué es importante introducir, digamos, qué aportaría esta noción a la comprensión del problema general de los sesgos en materia de filosofía? Bueno, quiero aclarar que no es una noción tan trabajada como la de sesgos implícitos, pero lo que yo quiero señalar es que irnos como a los dos extremos de, o, no, yo no soy un miembro del partido machista. Cazanareño, yo no soy un miembro del partido machista, no soy cazanareño, y es posible que yo sea víctima de sesgos implícitos, entonces, pues, usando esta conferencia sigo en mi idea tranquila, digamos, hay un sentido en el que el tema de sesgos implícitos puede bajar a la persona muy tranquila y sin preguntarse por sus actuaciones en la esfera que esté, donde sea, no sé, en nivel de liderazgo, de política, o de academia. Entonces, por eso, yo pienso que no es tan difícil. Hay algo tan importante y es que aquí hay una noción de inconsciente que no es la freudiana, que es la opinia, sino es un inconsciente en el sentido que no está presente a la conciencia, un poco así de superficial en el sentido de que es algo que es fácilmente accesible, a diferencia del retribuido fluidiano, que es decir, tiene un proceso muy complicado para hacerse consciente. Entonces, ahí no hay que asociar entonces como si tuviéramos un lado profundo oscuro, es que de alguna manera pudiéramos salvar la idea de que si somos ángeles, porque es que nuestro lado oscuro o demoniaco está rayando las profundidades del inconsciente, sino que esos cerdos implícitos se manifiestan en la conducta de todos los días, en la manera en que le hablamos a los otros, en la manera en que le hablamos a una empresa de servicio, en la manera en que miramos, como todas estas actitudes pueden ser índices y a veces pues la propia persona no es la más experta en captarlo. Entonces, de ahí que sea interesante poder hacer un tipo de investigación que no... Entonces, no sé, estos cerdos explícitos sutiles puede captar, por ejemplo, si hacemos el video, la grabación de una clase y, por favor, yo ahorita miré súper mal acá a este lado, entonces, ahí después en el video se va a ver, sí, claramente, aunque yo no me hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, nuestras mismas actitudes corporizadas de todos los días nos pueden dar como una señal de estas maneras útiles de discriminar y no necesitamos esperar hacer algún test o hacer una teoría psicoanalítica para la pintada por esos cerdos. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Me gustaría... Perdón. La misma Janávez, ella no se considera filósofa, ella dice que es en realidad una teórica política. Ella nos da muchas luces porque toda esta discusión empieza, es con el supuesto de que es un problema, un tema de reflexión, la disparidad numérica. Y si se ha abordado por parte de este semillero la cuestión de lo que la misma Janávez llama como ese estado superfluo, ¿no será acaso que esta disparidad corresponde más bien a ese estado superfluo que obedece a unos requerimientos, a unos requerimientos del mercado, que pide más trabajadoras sociales, que pide más de ciertas áreas de las humanidades y no tanto de filosofía que se supone que profundiza más en el conocimiento? No sé bien cómo responde. O sea, puede haber muchas otras explicaciones fuera de estas. Estos son modelos... O sea, lo que hay que explicar, lo que usted dijo, hay que explicar la disparidad numérica. Estos son unos modelos que podrían explicarla, probablemente pueda haber otras. Uno podría decir, ok, entonces es como una cosa, si lo entiendo bien, como el mercado mismo hace que se necesiten más mujeres en otras áreas, en filosofía no, pero ahí uno podría preguntarse, ¿y por qué se necesitan hombres? O sea, ¿qué hay en el mercado mismo que haga que en filosofía se necesiten más hombres que mujeres, por ejemplo, sí? Entonces, habría que ver, habría que articular con esa posible hipótesis más. Yo de entrada no veo por qué en algo como la filosofía, que es puramente un ejercicio académico teórico, se necesitarían más personas de un género o por el otro, ¿sí? Eso no es que no lo veo. No sé, si fuera otra cosa, no sé, alguna otra profesión donde haya algo en la naturaleza de los hombres o de los grupos de las mujeres que haya que se necesiten más, no sé. Entonces, por ejemplo, los taxistas hay más hombres que mujeres, eso es una demanda de mercado. No sé, puede ser también que es muy inseguro para las mujeres, no sé. Pero en este caso se me parece que se necesitaría como una razón adicional para pensar qué hay en el mercado que hiciera que pasara eso. Y podría ser que no sea incompatible con alguno de estos modelos. Podría ser, por ejemplo, que el mercado esté llevado por unos estereotipos de voz diferente o así, que hace que socialmente pase eso. El estereotipo de filósofo es un poco de estereotipo de nombre. A veces le dicen a un filósofo y uno se imagina, o yo, no sé las buenas generaciones, pues hace unos años yo me imaginaba a un señor de barba y gafas. Entonces, pues gafas he tenido siempre y me dijo una barba y no me salió suficientemente convincente. Pero, pues, bueno, entonces puede ser que ese tipo de estereotipos que son muy sociales estén permeando. Podrían estar entre adicionales a cuestiones de mercado. Sí, pero, vamos a ver si alguien que no haya participado, ¿cuánto fue? ¿Ana María? Sí, es que usted más decía que se parece un poco problemático con el modelo de la voz diferente, que se presupone como presupuesto que las mujeres, digamos, en una voz similar a las mujeres o hay una generalización de lo que es la voz de una mujer. Sin embargo, yo creo que esa pregunta, digamos, se puede expandir más allá de ese modelo y se puede plantear la misma pregunta, digamos, la pregunta inicial del problema, ¿no? Porque, digamos, cuando decimos que, bueno, si hay alguna exclusión, discriminación en las mujeres en la filosofía o en la academia, estamos presuponiendo de alguna manera qué es una mujer y hay como un presupuesto. Entonces, yo me pregunto si para hacer, digamos, para examinar bien el problema o darme una respuesta, tenemos que resolver primero, digamos, o definir primero qué es una mujer y si necesariamente entonces tendremos que acudir como algún intrínseco que nos caracteriza, porque por ejemplo él podría decir, ¿no? Digamos, las mujeres son este conjunto de características, bueno, entonces decimos, no, pero esas características también las puede tener uno, entonces también me siento que el problema debería plantear de alguna manera como por qué ciertas características no, digamos, no son tan fáciles de acomodarse a la filosofía académica como está practicando bien. Sí, eso no era una objeción necesariamente al modelo, sino una inquietud. Esa es una de las críticas que le hacen a los feministas de los 60 más o menos, los feministas posteriores es cuando estaban pensando en las mujeres, en realidad estaban pensando en la mujer francesa de clase media universitaria, ¿sí? Y entonces se objeta que la mujer francesa de clase media universitaria no se parece, o se parece muy poco a la mujer, no sé, africana del Congo, ¿sí? Y entonces eso lleva a que la idea misma de como una voz unitaria de todas las mujeres se empiece a desvanecer, y lo mismo con la voz masculina, ¿sí? Entonces yo lo que quería señalar es como esa perplejidad, y es que puede haber, una comunidad filosófica puede ser tremendamente heterogénea, no es simplemente hombres y mujeres, sino hay ricos y pobres, blancos y negros, ¿sí? De provincia y de la capital, de colegio distrital, público y privado, entonces todas esas cosas pueden estar, están jugando roles, y si es así entonces, ¿qué nos permitiría pensar que lo que prima, como voz distinta, es el hecho de ser mujer y no por ejemplo el hecho de ser de cierta clase social? Entonces si empieza como a moverse todo eso, pues ya me parece que tanto la voz masculina como la voz femenina se empieza a fragmentar, porque ya no tenemos razón para pensar, o no más razón para pensar que por ejemplo dos hombres, uno de clase alta y otro de clase baja, tienen una voz compartida, ¿sí? Eso no es claro, y entonces en ese sentido se empieza a perder como poder explicativo, esa es como la idea, es una dificultad, ¿no? De pronto uno podría decir, no, hay rasgos, hay momentos o hay problemas filosóficos en los cuales por ejemplo el hecho de ser mujer es fundamental y prima sobre otras clasificaciones sociales, o otros grupos sociales a los que pueda pertenecer esa misma mujer, pero si es así entonces yo digo, eso habría que mirarlo pues, problema por problema filosóficamente hablando, ¿sí? Que ese, por eso era, ese va vinculado a lo que llamé el problema de la generalización, y hasta qué punto la filosofía, no puede decir que es representante de la voz masculina, porque históricamente, pues, ¿sí? De hecho incluso no tendría que decir que ni siquiera representante del, yo no sé de qué, de cuál voz históricamente, de cuál, la voz masculina occidental blanca, sería esa, europea, pero entonces ahí los griegos caben, los medievales, un ente muy distinto entre sí, ¿no? Espinosa, que es un tipo doblemente marginal, judío y expulsado a la comunidad judía, imagínense eso. Entonces me parece que la voz, sí, o sea, pero no es que el modelo, son como dificultades, no quiere decir que sea eso, pero hay toda una, ese modelo, hay toda una línea que se inspira en ese modelo y es la, esta reflexión de Carol Gilligan sobre, sobre la ética en los hombres y las mujeres, y entonces, yo no me acuerdo bien la historia, pero un científico gringo supongo hizo una, una escala de desarrollo moral. Colbert. ¿Colbert? ¿La puedes contar? No, no. O bueno, me acuerdo, la pensó mal y ustedes por ahí. Entonces, Colbert hizo como una escala de desarrollo moral y resultó que las mujeres alcanzaban, eran como cinco estadios, tal vez, las mujeres alcanzaban el cuarto y los hombres el quinto, y entonces Gilligan reacciona a eso, diciendo que es que el modelo está anclado a una perspectiva ética masculina, que sería algo así como una ética del deber o ética de la universalidad racional, mientras que las mujeres tienen una, la forma ética de pensar de ellas es más una ética de cuidar, digamos, entonces en ese sentido, mientras que los hombres son como lo que debe o no debe ser, las mujeres son como más capaces de mirar al otro como otro, y en ese sentido pueden desarrollar una idea como de cómo es cuidar al otro, yo me imagino que algo de eso está detrás, por ejemplo, de la idea de que las mujeres, las enfermeras, tienen su mujer, digamos así, y entonces ahí hay dos, como dos voces distintas en ética, ¿sí? Y entonces hay toda una línea de estudios, por ejemplo, de lo que es la ética de la cuidar. Sin embargo, la propia Gilligan después reconoce que empíricamente ese modelo tiene muchos problemas, porque hicieron muchos estudios, y entonces una cosa, por ejemplo, es cómo vamos a entender las que deberían las propiedades intrínsecas de las mujeres, que esencialmente son así, o que han sido, en la segunda naturalidad aristotélica, socializadas así, o de pronto ni lo uno ni lo otro. Entonces ahí me parece que uno cae también como en riesgo de, por ejemplo, de pensar, las mujeres, los hombres son agresivos, las mujeres no. No sé si eso es tan así. Bueno, me imagino que uno puede salir con mucha audiencia a encontrar, pero... Gracias. 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 Gracias.